Con cariño para los tropas Andes Señora Viviana, señor Jacinto con cariño Para la familia Nina Y la familia Torres Y la ya sonido de Yucra Y el chico Chabamba Y la ex Julia Julia Y R.I.J.E. ¡Eh! Y levantamos las manos por favor Cuando ya estamos listos para bailar y gozar Juntos a los internacionales Chicos Chicos de oro Desde Cochabamba Para las hermosas de Yajamarca ¡Suena! ¡Ixel! ¡Huevanse! 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 ¡Huevansemos! ¡Huevanse el mundo! ¡Huevanse arriba! ¡Huevanse! 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 ¡Huevanse Yo no puedo saber porque estoy solo Yo no sé que me hay más cosas que se envio Ya cómo yo ya cambié mi mama Yo no yo me toqué Yo no lo hago Yo no lo hago No se me ha visto Yo no lo hago 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 Buenas noches 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 Buenas noches